Sereno, tranquilo y con la cabeza alta mientras lo escoltan más de una decena de agentes. Así se mostraba el exgobernador del Estado Mexicano de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tras ser detenido la noche de este sábado en un hotel de Panajachel, localidad del departamento guatemalteco de Sololá. La Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, PNC de Guatemala, indicó que Duarte, de 43 años, tenía una orden de captura internacional vigente, con fines de extradición por los delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En su captura, que se produjo a las 8 de la tarde hora local, en el hotel La Riviera de Atitlán, uno de los más lojosos y solicitados de la zona, participaron agentes de la Policía Internacional de Guatemala. El detenido fue consignado a un juzgado de paz penal de Panajachel, donde existía una notificación roja de búsqueda internacional emitida en México y donde le harán saber el motivo de su detención, antes de tramitar su extraditación. Fuentes policiales adelantaron que, previsiblemente, Duarte será trasladado el domingo temprano a una dependencia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se presupone que abordará un avión con destino a México. En enero pasado, la Interpol emitió una orden de búsqueda en 192 países contra el exgobernador veracruzano, uno de los hombres más buscados de su país.